Hoy en Barranca Bermeja, con un clima nubloso y lluviado, se llevó a cabo la despedida del párroco Hernando Rueda Uribe, quien falleció a sus 55 años de edad a causa de un infarto, y quien al terminar su vida era padre de la Iglesia Católica del barrio Pueblo Nuevo. La Eucaristía la está presidiendo Monseñor Ovidio Giraldo, donde han acudido centenares de personas, seguidores, feligreses del padre y también de la Iglesia Católica en Barranca Bermeja, y esto fue lo que nos respondieron cuando les preguntamos a ellos lo que pensaban y las vivencias que han tenido con el padre Hernán. El padre yo lo conozco, lo distingo de niño, del barrio Miraflores, ese tipo era abierto con la gente, no era pegado, la gente le pedía un favor, y él una vez salía a buscar el remedio o algo para la gente que estaba enferma en el barrio Miraflores. ¿Qué aprendizaje te dan ahora? El aprendizaje, que la gente, muchos de nosotros, muchos de ellos eran lo mismo que era él, él le pedía un favor de plata o una droga, ahí mismo era atento. Mire, nomás un detalle que él hizo en Miraflores, había una amiga de nosotros enferma, y le dio el trombosis y la familia no tenía con qué, y él hizo una misa allá en el Pueblo Nuevo, donde él era, y lo que recogió, se lo dio toda esa señora, para que se fuera para Caramanga, él atendiera a los médicos. El padre Hernando fue una bella persona, cuando él fue joven y bello, en la edad de, póngale, 15, 16 años, era una persona muy alegre, él casi es de nuestra familia, porque él es tío de un primo mío, y las fiestas que hacíamos en la familia, él participaba en la fiesta, bailarín, alegre, y ahora siendo sacerdote también seguía haciendo lo mismo, muy alegre, muy amistoso, era una bella persona. ¿Qué aprendizaje queda después, ahora después de su familia? Ay, Dios mío, tristeza, tristeza porque no esperábamos eso, de que se nos fuera a ir tan pronto, se nos adelantó, él era una misma edad mía, 55 años, y mucha fortaleza para la familia, porque sea como sea, eso duele. He participado en las actividades para ayudar a la comunidad, colaboraba con los mismos compañeros en sus necesidades, buscaba la manera que, aquello que no se tuviera, buscar las soluciones para que las personas también pudieran acceder a sus hallazgos, a sus necesidades, y poder cumplir sus metas, sus objetivos. Un gran líder también en el barrio, muchos de nosotros pues, con él chanceamos fuertemente, también compartía esos momentos especiales. La morada final del padre Hernando Rueda Uribe, será el cementerio Jardines del Silencio, ubicado vía hacia el corregimiento El Centro.